Siempre con las celebraciones de la fiesta del 5 de julio, el jefe del Estado argelino optó por esta fecha altamente simbólica para lanzar también las obras de construcción de una ciudad mediática, Zaire Media City, así como, así denominada mejor dicho, que debería servir de sede a varios medios informativos nacionales, de ellos el canal televisivo internacional Al 24 News. El domicilio es aquí, en la casa de la prensa, en la Quba, y aquí. Aquí hay un espacio para la prensa escrita y para la prensa electrónica, privada y pública. Hay un gran bautismo para la prensa electrónica y que hay 10, 15, 20, 50 títros. El gobierno tiene un documentos de actividad, los gabismo de indígenas de las bases, ocupan los cuentos de la red, entonces no es suficiente. Por el tema del documento, como es el documento, la red, eso debería enseñar toda una ciencia y cumplir. Ques hay un documento de recteración, ¿verdad?